¡Suscríbete al canal! ¿La más fuerte o la más fuerte pronunciaría The Strongest? The Strongest. The Strongest. The Strongest. The Strongest. The Strongest. The Strongest. Lo cierto es que marchó cuando a cero el primero un golazo de Leo Fernández tras pases de Jaime Baez, este un golazo de Maxi Silveira tras gran habilitación de Leo Fernández. Leo Fernández fue el mejor jugador de la cancha, hizo el primero, dio la asistencia para el segundo, dio la asistencia para el tercero y estuvo cerca de convertir otro gol. El cuarto de Peñarol llegó en el segundo tiempo. Mirá, este pase que le pone a Jaime Baez es matemático. Te enamora. Y muy buen debut. Fue titular Jaime Baez y lo hizo de buena manera, no solo participando en algunas jugadas de gol, sino que además también convirtiendo su primer tanto con la camiseta de Peñarol. Primer tiempo arrollador del conjunto aurinegro, un primer tiempo que lo superó de principio a fin al conjunto boliviano. Este es el cuarto tanto, después de que cabecea a Sequeira, cabecea a Maxi Silveira y la empuja allí Facundo Batista para el 4 a 0 de Peñarol. Voy a decir lo que me pareció a mí. Un primer tiempo arrollador, con actitud, con buen fútbol, le pasó por arriba. En realidad, todo el partido hubo un solo equipo en la cancha, porque lo de los bolivianos fue muy malo. Muy malo, muy malo desde todo punto de vista. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Y me parece que Peñarol sacó el pie del centeador, fue algo más displicente y se perdió una gran oportunidad de aumentar la diferencia en el centeador que le permita viajar a Bolivia a la altura de La Paz, la semana que viene a la altura de La Paz, con una diferencia ya indescontable. Porque bien le pudo haber hecho 6 goles ayer. Claro. Si no ha sido tan displicente en el segundo tiempo. Es más, podríamos haber metido el quinto en la última jugada del Toto Rodríguez, que se la pasa. Estuvo bien, el Toto Fernández. El Toto Fernández, que realmente un gran... Me entró bien, me gustó a mí lo que hizo. Me entró bien. Y se la pasa a Leito, pero uno de destrocen. Uno de destrocen, se la pago. ¿Era favorito de Peñarol? Sí, ampliamente. Era. Ampliamente, y se esperaba que ganara, y por buena diferencia, yo creo que debió ganar por más para ir a La Paz, si quiere, con la tercera. Claro. Esta es la semana que viene. Claro, y sí. Porque un 4-0, ojo, que se entienda bien, es una muy buena diferencia. Pero es tan incierto lo que puede ocurrir en los 3.600 metros sobre el nivel del mar que tiene La Paz, es tan difícil de prever cómo puede reaccionar el organismo de los jugadores de fútbol, de los jugadores uruguayos, y de este Peñarol que le ha costado muchísimo siempre que sube la altura, que, yo digo, no es una diferencia importante, trascendente. creo que no es definitorio, si se quiere. Porque te metes lo bueno en el primer tiempo. No está cerrada la... Porque es en La Paz. Claro. Solo por eso. Solo por eso. Porque viendo el nivel de los guberianos, decían, no, no pueden, de milagro están acá. Pero en La Paz, juegan con una ventaja, ojo, tienen todo el derecho a jugar ahí, viven ahí, o sea, nación ahí, es un lugar de residencia, está perfecto, no discuto eso. Digo que a los equipos uruguayos les cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo hubiese pisado un poco más el acelerador en el segundo tiempo, no ser tan displicente, meter al conjunto boliviano contra el arco para tratar de conseguir una ventaja, que ahí sí podía ser indescontable. Bueno, la cara de Diego también en el segundo tiempo en un momento se puso un poco nervioso, sacando que el resultado, el fundamento del equipo estaba bien, pero como que Peñarol en realidad, ellos nunca reaccionaron, pero cuando estaba un poco bajo el partido, porque Peñarol no atacaba. Aguerre no atajó una pelota, y la única jugada de riesgo fue sobre el final un córner que le regala a Peñarol. Un córner que genera a Peñarol en su contra, dándole la chance de que por lo menos llegue con una pelota quieta. Entonces, voy a eso. El 4-0 es bárbaro, o sea, había que ganar, había que ganar por la diferencia. Hemos perdido con cuadros que no le dabas nada, y Peñarol ha perdido. Pero por eso te digo, para ir más tranquilo, Peñarol debió, porque pudo, porque fue ampliamente superior, debió haber metido dos goles más por lo menos. Dice que Peñarol contrató un especialista para ir a Bolivia. Sí, acupuntura. Acupuntura para que aguanten más los jugadores. Ahora, pregunto que vos tenés... Se ha probado todo. Sabés más de fútbol, tenés más años también. Bueno, acá también tenemos a varios que llevan siempre la magia del fútbol a sus casas. ¿Es el desempeño más lindo que vi en los últimos tiempos de un jugador de Peñarol o del fútbol local? Lo de Leo Fernández allá. En el primer tiempo. Yo hace pila que no veía... Bueno, pero... En el segundo tiempo metí un par de jugadas que no... Tuvo un par de tiros libres, tuvo... Y no, y un par de pases realmente muy precioso, muy pintoresco. ¿Puede ser que sea de los últimos tiempos un desempeño en Copa Internacional de un jugador con tanta eficacia y eficiencia? Sí, puede ser, puede ser. O sea, a la hora de memoria de repasar quién otro le puede haber opagado. Pero sí, hizo un gran partido. Yo creo que hay que medir a quién le pintaste la cara. Pero hemos perdido... No, está bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Peñarol ha quedado afuera. Sí, Peñarol ha quedado afuera. Sí, Peñarol ha quedado afuera con... Claro, estoy totalmente de acuerdo. Quedamos fuera de grupo, de la fase de grupo hemos quedado afuera. Sí, fue un partidazo de Leo Fernández. Y fue un muy buen partido de Peñarol, sobre todo en el primer tiempo. No hay discusión, no hay discusión. Vos cuando sos superior a un rival, lo tenés que pasar por arriba. Sí, sí, sí. Y fue lo que hizo Peñarol. No le dio chance. No le dio chance. O sea, lo tuvo contra las cuerdas. Yo creo que en ese segundo tiempo debió darle un par de golpes de knock-out. Knock-out a la serie. A la serie. Pero bueno, está. Llegará a La Paz con una ventaja muy buena. O sea, tiene que salir a remontar este equipo. A ver qué hago qué. Más allá de la altura, a ver qué tiene futbolísticamente para remontar cuatro goles. ¿Le ha ganado estudiantes allá? Sí, ha ganado allá. Allá gana. Allá gana. ¿Te vas que gané por cuatro o más? Veo caras también de amigos tricolores que hoy juegan. ¿Cómo ves el partido? Con Sao Paulo. Esa es otra historia. Es otra historia. Sao Paulo es otro cuadro, ¿no? Y Sao Paulo viene quinto en el Brasileirao, que es casi que un torneo continental. Sao Paulo tiene grandes jugadores. James Rodríguez, que fue una de las grandes futuras de la Copa América, era suplente de este Sao Paulo. A Rodríguez se fue. Cuidó todos los titulares el fin de semana para jugar con Nacional. Bueno, yo creo que si Nacional hace el segundo tiempo que hizo con River en la fase del grupo, se puede pensar en conseguir un muy buen resultado. Ojalá ante Sao Paulo. Ojalá que sí. Ojalá que un cuadro uruguayo clasifique. Sí, ojalá. Obvio. Yo creo que el Peñal tiene todo para clasificar. Estoy seguro que tiene todo para clasificar. Y al Nacional dependerá cómo le vaya hoy. Totalmente. Y además también tratar de meterse en el Mundial de Clubes. ¿Pero qué dijeron las redes de esta goleada aurinegra? Yo voy a arrancar con el primero porque en el segundo, sí, sí, está de Strossen. Y que vos lo pronunciás bien. Y yo no quiero seguir faltando el respeto. No, no, no. Cada uno lo pronuncia como quiere. Que se merece mi respeto. ¿Entendés? ¿No somos como es? ¿Eh? Claro. Bueno. Fer pone en su cuenta de Twitter. No, bueno, pero la gente habla diferente. Claro, estoy. Y más yo. ¿No jugó Peñarol? Estoy viendo al Real Madrid. Taco, centro, pase, cambio de frente. Tremendo. Ayer vio Real Madrid. En la final de la Supercopa Europa con Atalanta. ¿Cómo jugó Valverde? Valverde un crack. Metió un gol, ¿no? Metió el primero. El segundo fue Mbappé. Debut fantástico de Mbappé. ¿Cómo jugó Valverde? Tremendo. Y Mbappé es una bestia. Sí. Real Madrid tiene un cuadrado. Por acá Cristian decía, The Strongest está perdido como inodoro. Para decirlo otra vez porque ayer los relatores ninguno lo dijo. Te voy a llevar a relatar exactamente. Pero mirá que en la radio, escuché, el primer tiempo en la radio, después el segundo tiempo en la tele. Eran diferentes. Todos los cuadros eran diferentes de jugador Peñarol. Vamos a la historia de visitante con Janina Silva. ¿Cómo forman los visitantes? En este momento The Strongest se encuentra formando. MLS. MLS parece The Strongest. No, Dardo, no es The. No es The. Es The Strongest. Suena cerrada la en inglés. Bueno, después discutimos la tanda. Puedo decir como le gusta a Dardo. The Strongest. No es incorrecto, no es como yo aprendí a hablar. Me gusta más la otra, la que dijiste vos. The Strongest. Le podemos decir igual que el conjunto atigrado de la paz, como le dice. Puede ser. Está perdido como inodoro en el living. Y Peñarol lo ahoga por todos lados. Un solo equipo en cancha hasta acá. Muy bien. Vamos con el siguiente. Bueno, ahí ya arranca la clásica, ¿no? El Peñarol de primer tiempo contra los pobres bolivianos. No me gusta el término pobre boliviano. No me gusta el Peñarol de primer tiempo. ¿Este es el Brasil del 97? Sí, este es el de 2002. ¿Dos 2002? Sí, claro. A ver. Sí, 2002. ¿Dos 2002? Claro, que estaba Ronaldo con el Felpudo acá, ¿te acordás? Sí. Adelante. Cafú, el capitán. ¿Qué cuadro? Capitán, mirá. Rivaldo, Ronaldinho. ¿Qué cuadro? Los brasileños están viendo este cuadro ahora por fotos y quieren matar con los bolivianos. Bueno, acá vemos que dice Peñarol, los bolivianos. Ahí está. Vamos con el siguiente. Rezando, rezando. Esta foto que quedó de los penales, ¿no? Contra Nacional. Peñarol, los bolivianos. Ahí está la cara de Dito, la fiera. Y Agustín decía, saliendo de la chicana, ¿qué bien le vendría al fútbol uruguayo que Nacional y Peñarol pasen a cuartos de Libertadores? Tal como decía hace unos minutos. Estoy de acuerdo. Totalmente, estoy de acuerdo. Totalmente, totalmente. Le vendría muy bien que los dos sigan adelante. No habría una final de caso de que avancen los dos. No puede llegar a la final, la llegada del Peñarol, el Peñarol Nacional, porque el calendario marca las calles por las que van, que se enfrentarían en semifinales. En la eventualidad de que ambos sigan, pasen cuarto de final y después, ¿eh? Y después pasen cuarto de final, lleguen a la semifinal, ahí se eliminarían, entonces no tendríamos final. Ahora, qué maravilla sería eso, ¿no? Un clásico en cuartos de finales de la Libertadores. En semi, sería en semi. En semi, en semi. En cuarto Nacional jugaría, en caso de avanzar, contra el ganador de Botafogo Palmeiras, que ayer ganó Botafogo 2 a 1. Y Peñarol, en caso de avanzar, jugaría con el ganador de Flamengo Bolívar, también de La Paz, que juega hoy su primer partido. ¡Qué maravilla! A través de su comentario, FF Paz, muchos fans, la gente de Las Piedras lo ama a usted. Sí. Lo ama a usted y pone, acá, dardo de Las Piedras. Dardo de Las Piedras. Si jugás en La Paz, tenés que jugar en la altura. Con ese criterio, si mañana jugamos contra el Venecia, hay que jugar en el agua para pensar. Está muy bien. Un comentario totalmente fuera de lugar. Bueno, pero es nuestro público. No, no podemos faltar. Juega. Un comentario. Un minuto de Las Piedras. O sea, viven en La Paz, las canchas puestas en La Paz, juegan en La Paz. ¿Qué querés que hagan? Bueno. Muy bien. Ojalá que el Nacional les vaya. Ojalá que el Nacional les vaya. El Venecia, no. Hay un equipo en Venecia que no juega en el agua, señor. No juegan en la cancha. ¿Son en Venecia? ¿En Italia? En Venecia, claro. No en la pizzería. Estuvieron ahí. ¿Hay cancha de fuga o no hay cancha de fuga? Pero claro que hay. Por supuesto que hay. No es todo agua. Uruacho que juegan en el Venecia. Claro. ¿Sí? Hay defensas que hacen agua, pero no es el caso. No es el caso. Bueno. Lo concreto es que en este programa, en donde no paramos de concatenar y concatenar y concatenar, el primer tiempo de Peñarol ayer hizo que los hinchas vean el partido lo más pancho. Totalmente. De acuerdo. Y en este caso no sería pancho, serían salchichas. Y tampoco serían salchichas como serían perros salchichas. Ay, no. ¿Cómo me gustan los perros salchichas? Viste que ahora están los chiquitos. Ay, no. Viste que están los chiquitos. Pero aparte, están de moda porque los veo por todos lados. Y el otro que está de moda es el arlequino, que es el salchicha manchadito, de todos colores. No es de un color solo. No es ni negro ni marrón. Es manchadito. Sí, ¿sabés quién tiene? Que Gonzalo Camarota tiene salchichas arlequinos. Y está el mini salchicha también. No, pero yo tampoco fui a la casa, pero lo sube en Instagram ruso. Porque vos tenés el salchicha grande, normal, el que conocemos de toda la vida. Y ahí está el mini salchicha también. Ay, el mini salchicha. Que vendría a ser una pildorita. Vendría a ser pildorita, claro. Vamos a ver este encuentro. En Brasil se realizó un encuentro de perros salchichas. Ay, no. Te dije, están de moda. Y la imagen de los perros y los dueños bajando la escalera mecánica se hizo viral. Mirá. Mirá, ahí estaban. Salchicha. La gente estaba lo más pancha ahí, disfrutando de este momento. Esto se hace con chihuahuas también, ¿sabías? Bueno, ahí sí. Hay gente que... ¿Viste cómo hay gente que se junta con los fuscas? Este es el alequino manchado. Se junta con los fuscas. Se junta con lo que... Con todo lo que tengas en común, te vas a juntar. Yo tengo gente que nos juntamos con boxers. Los boxers rojos, todos en boxers. Budistas. Estos son los alequinos que son manchados, ¿sabés? Es muy tierno, es muy tierno. Ay, no, no, no. Ay, mirá qué lindo. Qué bueno. Mirálos. Un encuentro muy pancho. No le digan pancho, pobrecito. Está bien. Muy bien, qué lindo que son. Me gustaría... No sé cuántas salchichas subo. No, no, hay un montón. Y en Uruguay hay muchos, yo veo muchos. Hay muchos. ¿Mucho pancho? En la Rambla. Ese es el alequino, claro, el alequín. A mí me gustaría decirle a la gente que yo cruzo mucho salchicha en la Rambla cuando voy a caminar. Que vende pancho. Y lo que sucede es que caminan muy rápido y no se dan cuenta que las patitas de ellos no les da. Y entonces ellos van como con la lengua afuera. Si llevas un salchicha tenés que caminar un poquito más despacio para no existir. No, pará, quiero decir... A mí me hace acordar a Toy Story el perro salchicha. Sí, claro, está en la película. El del resorte. Vuelve con todo. Bueno, y vamos a ponernos serios porque llegamos a determinada etapa de la vida. ¿Era el video este? ¿En el encuentro? ¿Era eso? Sí. ¿Era ese el video? Sí, ¿qué es la investigación? No, ese no. La investigación viene ahora. Ah, pero no. ¿El salchicha era? Eso es la perlita. Garparle a los compañeros de producción que son fanáticos de los salchichas y de las salchichas que hicieron enganar a este segmento con esa imagen simpática. Viste que los niños y los perros garparan en televisión. Siempre. Siempre. Y Shishi. El segmento de Shishi, te voy a rescatar, es el segmento más visto en la historia de la televisión. Es verdad eso. Vos sabés que en el teatro decía Trochones, querido Trochones, decía, si hay un niño, un animal, a la vez sal, marchás. Claro, exactamente. Y en la televisión pasa lo mismo. Pero me voy a poner serio porque recién vimos a un grupo de personas, de amigos, que piensan en el presente, en la etapa de su vida en la que están y se proyectan a, bueno, vivir lo que les queda en una especie de comunidad, con amigos, solventando gastos, pero además sobre todo interactuando, en fin. Llega un momento de la vida en que todos pensamos, che, ¿y qué va a ser de los otros cuando me toque jubil? ¿Me dará o no me dará si me jubilo? Ya me pregunto. Ya nos estamos preguntando. ¿Qué hago? ¿Me pongo a ahorrar algún sope o no? ¿Y cómo ahorro? Bueno, está Karosur que podría hablar de esto. Y Karosur podría también participar de esta noticia que traje desde Japón. A ver. Porque hubo, hay, hay, un joven japonés, un joven mipón, que dedicó dos décadas de su vida para ahorrar rigurosamente pensando en jubilarse antes de tiempo. Decís, che, qué bien, loco, bien, haces un sacrificio algunos años y después, y después te jubilás tempranamente. Tipo, a los 45 ya está, me retiro, no está mal, a los 45, está. Este japonés de 45 años, en busca de una jubilación temprana, se propuso un objetivo ambicioso. Vean esta cifra. Ahorrar 100 millones de yenes. Se los paso, por ejemplo, a euros, 600.000 euros. Un platal, un platal, cerca de 800.000 dólares, 600.000 euros. Este hombre, que no conocemos su nombre por ahora, o no estoy autorizado a darlo, mejor dicho, comenzó su travesía de ahorro en el año 2000. Estuvo trabajando en un empleo estable, pero exigente, que le requería hacer muchas horas extras y turnos nocturnos. Bueno, el sacrificio hay que hacerlo. Con un salario anual de 5 millones de yenes. No ganaba, ¿sabes cuánto ganaba? Unos 30.000 euros al año. No está mal 30.000 euros al año, no está mal. Pero decidió vivir con lo mínimo para alcanzar su meta financiera. Durante este tiempo, su dieta consistió en arroz remojado en agua fría, frutas baratas, como por ejemplo ciruelas y algunas verduras. En ocasiones, incluso, se vio obligado a cocinar en situaciones inusuales. Como por ejemplo, cuando se preparó unas verduras en el capó de un coche, porque su microondas se había roto. Ah, pero fue todo. Que era MacGyver, además. Su hogar era un dormitorio básico proporcionado por la empresa, además, por el que pagaba 30.000 yenes al mes. 180 euros pagaba de alquiler, nada más. 180 euros. Nada. A pesar de alcanzar su objetivo financiero, llegó a la cifra que pretendía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La reciente depreciación del yen ha generado incertidumbre en su plan. En sus redes sociales expresó su frustración. Dijo, si el yen sigue depreciándose, nunca alcanzaré la libertad financiera. ¿Para qué he trabajado estos 21 años? Todo es inútil. Es muy trágico. Ahorró, 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 ahorró en yenes, el yenes se depreció, la plata que tenía juntada no vale nada. Entonces, me pregunto, nos preguntamos, ¿vale la pena aplicar la estrategia de este japonés para jubilarte antes de tiempo? No. ¿No vivís? No vivís. La plata va a cambiar, realmente no va a tener el mismo valor. Y cuando llegaste... Yo no la aplicaría. No la aplicaría. No, pero bueno, el que quiera... No está mal pensar en el futuro, pero de esa manera... No, está bien pensar. Era algo obvio. Pero... Abrime a Nilsson, que Nilsson tiene un comentario... ¿Qué me quiere decir Nilsson? No tan al extremo, tal vez. O ponele, 10 años te ajustás y decís, bueno, tengo tal objetivo. Y bueno, y juntar la plata y viste que siempre dicen, la plata independiente ganás, tú invertirla en algo. Claro, como dice Caro, invertir. Está muy bien, pero... No, vamos a generar plata, porque si no, no generar, estás ahí. Que cita pierde valor. Y segundo, te vas a ir. No dejamos nada, que lo único que tenga familia es que yo ya... Mi meta es, por ejemplo, una casa para que mis hijas puedan tener sus derechos. Él quería, él quería a los 45 años no laburar más. Claro, él quería... Y vivir con lo que... No está mal, 45 años tenés una... Mirá que a los 45 años tenés... Está buenísimo para vivir y disfrutarlo. Claro. Pero era obvio que el tema, el valor de la plata... Le erró con lo que ahorró. Le ahorró con lo que ahorró. Ahorrar. En la canción Y. Date un gustito, date un huequisito. ¿Cómo vas a... Un huequisito. Y un buen huequisito. Un buen huequisito. Ay.